¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí en otro santuario más, ¿vale? Que hay que entrar en esta cuevecita de aquí e ir atravesando todo hasta llegar hasta aquí. Va subiendo y bajando la marea, ¿vale? Y vamos a coger esto de aquí y esta flor bomba también, ¿vale? Y en medio, allí en medio del trayecto por el agua, ¿vale? En ese lado de ahí vais a encontraros la cuevita que hay que romper para el fantasma, ¿vale? Toca subirte a una de las... A ver... Ahí... A una de las rocas que hay en el centro, ¿vale? Yo creo que este va a ser solo de recoger, sinceramente. Por eso también estoy farmeando y contaroslo. Vale. ¡Ay, ese congrejito que bien me vienes! Congrejito picoroso. No sé para qué he hecho eso, pero bueno. Y nada, es bastante sencillo. Había que romper muchas rocas antes de llegar a esto, creo. Recordar, por suerte tenemos a este hombre con nosotros, que ya nos ayuda en gran cantidad. Nos ayuda muchísimo. Vale, tengo otro cerca, otro justo al lado, ¿vale? Veis lo que os decía, al final es de recoger y ya está, ¿vale? Me gusta la postura. Me parto porque coge la postura, así nuestro querido hombrecito Link, por imitar al centaleón. ¿Vale? Coge ahí la postura tal y me encanta el pelo de lo del centaleón, tío. Me recuerda a Goku. Pero me recuerda a Goku una barbaridad. Un diamantito, que no vamos a decir que no viene mal. Viene exactamente muy bien. Y vamos a darle a esto rapidito. Conseguimos otro santuario más a nuestro registro. Y vamos allá. Tengo ya cuatro como para coger otro corazoncito más. Pero bueno, vamos a omitir esto. Tuturuturú. Vamos a ir al que está justo al lado. Y ya está, ¿vale? El que está justo al lado, que no recuerdo si estaba fuera o dentro o qué pasaba. ¿Vale? Aquí. No me acuerdo qué había que hacer en este. Me quiere sonar, pero no sé. Ah, creo que este santuario es de traer una piedra. Creo que este santuario es de traer una piedra. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar. Vamos a descubrirlo en este momento. A ver. No, pues no. Este estaba fuera, sin más. No. Ah, este fue el que me encontré de camino a este santuario que acabamos de hacer. Es verdad. Me lo encontré ahí bien puestecico. Efectivamente. ¿Iba a ser de los sencillitos o de los complicaditos? En las alas del viento, ¿eh? Creo que tengo que simplemente coger esto de aquí. Hay unas escaleras ahí que siempre me rayan las escaleras estas. ¿Por qué lo he girado? Tengo que girarlo así. Vamos a traerlo. Lo pongo mal adrede. Porque quiero... Poner primero la bolica. Vale. Y antes de esto, vamos a comprobar para qué están estas escaleras. ¿Será el cofre ahí abajo? Aparentemente no hay nada. ¿Es un troleo esto o qué? Parece un troleo, ¿no? Estas escaleras. ¿O soy el único que lo piensa? Si me pierdo el cofrecito, pues por esto... Pues me lo he perdido. Normalmente tampoco suelen dar gran cosa. Aquí vamos a ponernos así. Vamos a llevar la pelotita. Yo creo que no hay ningún cofre ahí, ¿no? Es por si saltas... Ah, por si saltas de vuelta. Quiero suponer que es por si saltas de vuelta. Por cualquier cosa que se te surja. En la vida. Quiero suponer que es eso, ¿verdad? Vale, tendré que coger uno de estos para cuando baje la marea. Mejor cógeme dos. Vale, fácil, sencillo. Una lanza reforzada. Al ser reforzada creo que me la voy a quedar. Y es que este se está a punto de romper, pero es que ese... A la mínima que pegue... Me viene bien. Vale. Vamos a montarnos bien esto. Vale. 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 Cogemos este. Vamos a coger otro más. Vamos a apagarlos. Lo primero de todo. Porque cuando lo ponga en las vías... Acabo de descubrir que al acoplarlo, aunque esté encendido, se apaga. No sé en qué punto lo he acoplao. No, ahí creo que no está bien equilibrado. Ahí sí. Entonces. No. No. Había que hacer esto clarísimamente. Muy bien hecho. Muy bien logrado. Y yo me dejo caer aquí. Y conseguidito. Conseguidito este maldito santuario. No, maldito no. La verdad no me ha dado mucha guerra. Ha sido bastante easy. La verdad. No tengo queja ninguna. Y me voy al Fuerte Vigia por otro corazón. No, igual no. Igual no. Vamos a seguir haciendo los actuarios. Pero yo creo que ya no en el siguiente vídeo. Ay, qué moquillos tengo. De tanto cambio de temperatura. Estamos ya al final del mes de agosto con los vídeos. Aunque yo los estoy grabando mucho antes. Los estoy dejando preparados por vosotros y para vosotros. Estamos ya en el 27 de agosto. ¿Qué tal habéis pasado? ¿Qué tal habéis pasado el veranito? Espero que os hayáis pasado muy bien este veranito. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que os haya gustado del vídeo. Me recomendáis a vuestros amigos. Aún más a vuestros enemigos. Y nada. Dejadme un like. Y todas esas cosas. Suscribiros al canal. Ver todos los vídeos hasta el final de todo. Y espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.